Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Íñigo Arrejón, crudos días. ¿Qué tal, crudos días? ¿Por qué se presenta usted a las elecciones si dijo que no lo haría? Bueno, porque han cambiado la situación en España. Y porque corremos el riesgo de que la derecha movilice a toda su gente y sin embargo haya mucha gente progresista que esté harta, esté cansada, esté defraudada o crea que la política ya no tiene que ver con la vida cotidiana de la gente sino que tiene que ver con la vida de los partidos, con las negociaciones, con los grupos de WhatsApp, con quién escribe a quién, con quién llama a quién, con quién se fía de quién. Cuando la política empieza a divorciarse de la vida cotidiana de la gente pues la gente empieza a divorciarse de la política. Si eso pasa hay algunos que tienen un problema pero no todos. Los privilegiados ya tienen otras cosas para hacer política. Tienen el teléfono, tienen las cuentas bancarias, tienen los apellidos pero la gente sencilla necesita de la política. Y creo que hay mucha gente progresista que se puede hacer una pregunta que es una pregunta razonable. Si no hay una opción diferente alguien me asegura que las cosas van a ser diferentes de cómo han sido estos meses que nos han llevado otra vez a repetición electoral. Y yo creo que no, que necesita una opción diferente. También puede ser razonable la pregunta. ¿Cómo van ustedes a unir a ese bloque progresista si precisamente han empezado generando un divorcio, separándolo? En realidad yo creo que no hemos generado ningún divorcio. Yo creo que hemos dado un paso adelante para trasladar una experiencia madrileña que quiere con muchos otros, con Eco, con Compromís, con la chunta aragonesista, con muchos otros, quiere dar pasos para levantar una opción de izquierdas que tenga la capacidad de hacer dos cosas a la vez, sin perder el norte ninguna de las dos. Que quiera transformarlo todo, pero que para querer transformarlo todo pasado mañana no renuncie a transformar lo que puede hoy. Porque a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y si uno se espera hasta que tenga el gobierno ideal, pues a lo mejor nunca tenemos gobierno hasta que ganen las derechas. Que esas sí se ponen de acuerdo. Y el problema de las derechas para ponerse de acuerdo no es que sean tres. Las derechas son tres y se ponen de acuerdo cuando lo necesitan. Por ejemplo en Madrid, incluso aunque eso implique meter a la extrema derecha dentro o incluso en que eso implique darle la presidencia del gobierno, por ejemplo aquí en Madrid, a la señora Isabel Díaz Ayuso, que tenemos serias dudas sobre ella, sobre su actuación en Naval Madrid. Y para eso hace falta una opción que diga, pues miren ustedes, no todo se va a conseguir ahora. Ahora se conseguirá lo que se pueda y seguiremos luchando para convencer y para hacer las transformaciones que se puedan en el largo plazo. Pero eso que repetía tanto Pepe Mújica del mientras tanto, pues hay que asegurar que la izquierda tiene capacidad de transformarlo todo pasado mañana, pero mientras tanto hoy tiene el pragmatismo necesario como para desbloquear la situación. ¿No dividen ustedes a la izquierda? El problema de la izquierda es cuando no se pone de acuerdo. El problema de la izquierda es cuando no es capaz de llegar a acuerdos para gobernar. A los españoles se nos pidió el voto el 28 de abril para una cosa muy concreta. Y lo quiero recordar porque es muy importante, no se pidió el voto para siglas. Se nos pidió el voto por una razón que además yo creo que era cierta. La entrada de Vox había radicalizado a las derechas hasta tal punto que una coalición de las tres derechas quería hacer retroceder a nuestro país 40 años. Los españoles cumplieron y otorgaron una mayoría progresista clara y sólida que permitía un gobierno. Todavía no he encontrado una sola razón que afecte a la vida de la gente por la que no tengamos un gobierno que no es el mejor de los gobiernos imaginables, pero que era el gobierno posible en estas condiciones. Ese es el problema. Si los votos progresistas sí dan, el problema es que luego los líderes progresistas no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que el reparto de culpas no es igual para los dos. Yo creo que quien gobierna o quien tiene más fuerza tiene más culpa y más responsabilidad. El problema no es de quién son las culpas, el problema es quién paga las consecuencias. Y si nos pasamos toda una campaña, o sea, es asombroso que todo el mundo ha entrado en esta pre-campaña electoral sin hacer ni un gramo de autocrítica. Y no lo digo porque nadie tenga que fustigarse, sino porque si nadie hace autocrítica, ¿quién nos asegura que los mismos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo se van a poner de acuerdo? Ahora sí. Sánchez ha sacado un lema que dice, ahora gobierno. Que es un poco insultante. ¿Cómo ahora gobierno? Y antes no. ¿Por qué ahora gobierno? Porque ha dicho algo. ¿Y ustedes por qué van a conseguir poner de acuerdo a ese bloque cuando le separa un abismo, por ejemplo, de Unidas Podemos? Pues no, no, no separa un abismo. Pero es que yo creo que ni siquiera ni a Podemos y al PSOE le separa un abismo. Porque en realidad parece ser que las medidas programáticas, los dos lo dijeron, que había un grado de acuerdo importante. Y entonces, ¿por qué no se llegó a acuerdo? Por una cosa que nosotros queremos modificar. Que es que las formaciones políticas y los partidos son herramientas necesarias. Pero tenemos un problema en nuestro país cuando los partidos se convierten en el fin y no en el medio. Los partidos son objetivos para hacer otra cosa. Para transformar nuestro país. Y por eso nosotros nacimos diciendo que hay que poner primero los intereses del país que para nosotros no es una entelequia. Tiene que ver con los intereses de la gente concreta, la que no puede pagar los alquileres, la que está de falso autónomo, que hay que poner primero los intereses del país por encima de los intereses de las siglas. Queremos contarnos. Vamos a ver cuántos somos. Pero yo creo que podemos hacer dos cosas importantes. Una, sacar mucho voto progresista que está harto de la abstención. Que decía, mira, yo no les voy a volver a votar. Es que estoy cansado o estoy cansada. Y que ahora tienen una opción. Y en segundo lugar, que sepan que todos los votos y los escaños que saquemos serán no para una competición entre partidos a ver quién es más duro, más soberbio o estira la cuerda hasta el final, sino para anteponer los intereses de los españoles que más necesitan las instituciones para hacer justicia social por encima de los intereses de las siglas. Pero la división en siglas puede provocar un debilitamiento debido a nuestro sistema electoral. De hecho, la decisión de Más Madrid no provocó la derrota de la izquierda porque no sumaban suficientemente las distintas siglas. Te contesto las dos cosas y me alegra que me hagas la segunda pregunta. Los votos de la izquierda en Madrid en las elecciones autonómicas de mayo fueron muy superiores a los votos de la izquierda en Madrid un mes antes en las elecciones generales de abril. Nosotros ampliamos y sumamos el bloque. Y esto es comprobable. Es muy sencillo. Digamos, todo el mundo lo puede comprobar. En mayo, tres candidaturas de izquierda sumaron muchos más votos para la izquierda que en abril, dos. Y con respecto a la otra, yo sé bien cómo funciona el sistema electoral. Por eso hemos tomado una decisión política. Todavía está por concretar, ¿no? Pero hemos tomado una decisión política. Y la decisión política es más país se va a presentar allí donde podemos garantizar que saca escaño y que además son provincias que funcionan de manera proporcional de tal manera que lo que sacamos no solo nos lo restamos al bloque sino que se puede dar un caso de justicia poética que para mí sería hermosísimo. Es que en muchas de las provincias donde nosotros irrumpamos el escaño que nos llevemos o los escaños que nos llevemos en primer lugar a quien se lo podemos quitar es a quien se llevó el último. Y es muy posible que en muchos de esos sitios quien se llevó el último sea Vox. Pero en algunos casos, como por ejemplo Granada o Murcia donde se van a presentar, Unidas Podemos sacó un diputado por los pelos. Si ahora dividimos el voto de la izquierda en dos a lo mejor ni siquiera se consigue ese diputado. ¿No es contrario a lo que está usted diciendo de que fortalecen el bloque? ¿No lo debilitaría? No está decidido en todos los lugares que nos presentamos. Es una decisión, digamos, más bien de carácter técnico que hay que concretar. Granada y Murcia, por ejemplo, son sitios los que yo tengo leído que ustedes se presentan. No, no está decidido donde nos presentamos. En el caso de Murcia pasó una cosa muy concreta que es que los compañeros de Murcia con los que yo llevo haciendo trabajo y camino político mucho tiempo han dicho nos sentimos más representados por este proyecto. Y yo creo que son dos sitios donde es posible que obtengamos representación. Donde yo creo que podemos obtener... Pero voy a la pregunta. Si se presentan en un sitio donde se consiguió por los pelos para la izquierda ese último escaño, ¿la aparición de otra fuerza dentro de esa misma izquierda o por el progresista no puede hacer que se pierda en vez de ganarlo? Es que yo creo que nosotros vamos a meter mucho voto de lugares muy diferentes. Es que yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, que es que ahora mismo está en unas posiciones de abstención si no tenía otra alternativa. Y que, por tanto, en muchos sitios nuestra irrupción puede ayudar a ampliar. Pero ampliar no solo, digamos, no me refiero solo a una cosa como técnico electoral de cómo funciona el sistema electoral. Ampliar porque todos conocemos vecinos. Yo conozco muchos vecinos y familiares y estoy convencido que a los que nos escuchan también les pasa, que dicen, mira, yo en estas condiciones no contéis conmigo. Si además a eso le sumamos un clima en el que posiblemente la sentencia en Cataluña asume como la agresividad y la hipermovilización de la derecha y la especie de apatía y pereza en la izquierda, con esos ingredientes repetir elecciones era un suicidio y era muy peligroso. Por eso hacía mucha falta que irrumpiéramos, está por ver dónde y lo tendremos que comunicar en los próximos días, pero que irrumpiera una fuerza política que le devolviera aire y motivos nuevos al bloque progresista. Porque si no, si quienes nos llevaron a la repetición electoral se presentan a estas elecciones otra vez en un diálogo de sordos, pues claro, puede haber gente que se pregunte ¿y por qué ahora va a salir? ¿O vamos a estar aquí votando hasta que le den los números a la derecha y ellos sí que acuerden? También hay gente que se pregunta, de momento su llegada, la llegada de más países ha dado lugar a la división de EQUO o a la ruptura de compromis con Unidas Podemos. ¿Eso fortalece al bloque progresista? EQUO no se ha dividido, EQUO ha votado en referéndum con quien quería ir y por una amplia mayoría ha decidido con quien quería acudir. Y luego hay una persona que ha tomado una decisión individual que es muy respetable. No, una, varias. Una, pocas. Uralde y más personas. Uralde y algunos, digamos. Pero EQUO lo que ha hecho ha sido votar en primarias, que estamos a favor de eso, con quien quiere concurrir y por abrumadora mayoría, a nosotros es una cosa que nos honra, han decidido que concurren con nosotros. Que a mí es una cosa que me ha hecho particular ilusión porque es un espacio político pionero en el ecologismo en España, pero no pionero en decirlo. Pionero también en medidas ecológicas y contra el cambio climático. Por ejemplo, cuando hemos gobernado en Madrid, me parece que es normal que cuando una organización decide con quién ir, hace un referéndum y han decidido con quién ir. ¿Entran entonces ustedes para romper los acuerdos que tenía Unidas Podemos? No, nosotros entramos para ofrecer una solución que permita desbloquear un escenario político español que mientras está bloqueado perjudica siempre a los mismos. Y entramos con una cuestión de urgencia. El viernes pasado, miles de personas, sobre todo jóvenes, pero no solo, nos dijeron que es urgente tomar medidas contra el cambio climático. Las movilizaciones de los riders nos están diciendo que es urgente tomar medidas contra la precariedad. El sindicato de inquilinos nos está diciendo que es urgente tomar medidas para que los vecinos dejen de ser expulsados de los barrios. La vida de la gente normal no admite prórrogas. Solo admite prórrogas, patadas para adelante o darse mus, la vida de los partidos. Hace falta irrumpir en política para decir que entre la urgencia de la gente y la tranquilidad o la parsimonia de los aparatos de los partidos hay que elegir por la urgencia de la gente. Y yo estoy contento de que esa idea nos haya permitido hacer camino con mucha gente con la que en realidad ya llevamos mucho tiempo tocando la misma sintonía, como pasa con los compañeros de EQUO o como pasa con los compañeros y las compañeras de Compromís. Estamos hablando con Iñigo Arrejón, candidato de Más País a las elecciones generales y todavía diputado autonómico por Más Madrid. Yo sé que no es lo más cómodo. Son buenas noticias, cada sondeo que sale va dando mejores posiciones a Más País. Yo sé que esto no es lo más fácil. Lo que pasa es que yo anticipo el objetivo político por el que concurrimos. Yo quiero un gobierno progresista. Y nosotros vamos a ser una pieza decisiva en ampliar lo que progresista. Yo sé que en la vida uno es responsable de lo que hace, pero también es responsable de lo que no hace. Primero el país y después las siglas. En combatir la abstención de tanta gente progresista que está harta y que se pensaba quedar en casa si no hubiera una opción nueva. Hace tiempo dije que yo no había venido a estar en política. En un gobierno que emprenda políticas públicas de transición ecológica, de combate contra la violencia machista y de combate contra la precariedad laboral y contra la desigualdad. Yo asumía que dar el paso iba a significar un torrente de insultos. Os agradezco profundamente la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista con todos y todas en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Fue fundador de Podemos, responsable de su estrategia política y diputado en cortes con la formación de Pablo Iglesias, con quien acabó enfrentándose por la Secretaría General y perdiendo. Candidato del partido a la Comunidad de Madrid, decidió fundar otra marca con Manuela Carmena, Más Madrid, y ahora se presenta como candidato a la presidencia del gobierno con Más País, dos meses después de tomar posesión como diputado de la Asamblea Madrileña. Señor Errejón, ¿qué pasa con su compromiso con los madrileños que acaban de elegirle? Bueno, pues que como buen madrileño tengo compromiso con los madrileños y tengo compromiso con España. Yo creo que los madrileños siempre tenemos las dos cosas en el corazón. Creo que la gente tiene que estar segura, tiene que estar segura de que el equipo que presentamos con Más Madrid en el grupo parlamentario o a las elecciones autonómicas. Y el equipo que presentamos para gobernar el Ayuntamiento de Madrid son dos equipos muy buenos en el que hay mucho relevo y gente, compañeros y compañeras muy preparadas. Pero le votaron a usted para que cumpliera un mandato durante cuatro años. Sí, y recibimos un apoyo muy alto, muy elevado, medio millón de votos, un 15% del voto, que sin embargo no fue suficiente. Recortó mucho la distancia que las derechas nos habían sacado las generales en Madrid, pero no fue suficiente para formar un gobierno y vimos con mucha tristeza todos los madrileños como las derechas cuando hacía falta, incluso con posible corrupción e incluso con extrema derecha se ponían de acuerdo y las izquierdas no se ponían de acuerdo. Los madrileños también necesitamos un gobierno progresista que compense un poco de los desastres que el gobierno de Pepe, Ciudadanos y Vox van a ejecutar en Madrid. Pero los madrileños y madrileñas le han votado para el mandato aquí en la Comunidad de Madrid durante cuatro años. Es verdad. No es irresponsable saltarse ese mandato. Me han votado a mí y han votado a todo un equipo y con tristeza nosotros comprobamos cómo cuando hace falta las derechas sí se unen para privatizar la sanidad, para tapar la corrupción o para retroceder. Me voy a hablar todo el tiempo de las derechas. Yo le pregunto sobre el compromiso que usted tenía con los madrileños. Claro, pero es que el compromiso con los madrileños también tiene que ver con que haya algún gobierno que se preocupe de los servicios públicos de los madrileños, del transporte público de los madrileños. Una vez que no pudo ser el gobierno autonómico, Desde aquí, desde la administración madrileña. Claro, es a la gobierno a la derecha. Y una vez que no pudo ser... Bueno, y usted, eso es la oposición, que eso también forma parte del juego democrático. Forma parte, pero una vez que no pudo ser, todos miramos con esperanza que por lo menos hubiera un gobierno nacional que ayudara a hacer algunas de las cosas que el gobierno autonómico del PP, Ciudadanos y Vox no iba a hacer. Por ejemplo, con la Renfe, por ejemplo, con las transferencias, por ejemplo, con el apoyo a las escuelas infantiles y sin embargo, la incapacidad de las fuerzas progresistas de ponerse de acuerdo nos dejó un poco huérfanos. Huérfanos de referencia política y huérfanos de administración. Pero no deja usted dar a huérfanos a los votantes que le han dicho usted gobierna aquí durante cuatro años. Ah, yo puedo asegurarles y quiero asegurarles y lo puedo asegurar, vamos, que hay equipo y que hay equipo de sobra. Que hay compañeros y compañeras que son muy buenos y que van a seguir defendiendo las mismas ideas de Más Madrid para defender transición ecológica como palanca de modernización económica, para defender justicia social o feminismo. Yo soy seguramente el portavoz más conocido, pero... Pero no va a ser Niño Grosón, que es a quien votaron como número uno de la formación Más Madrid de la comunidad madrileña. Y yo encabecé una lista de la que me hacía responsable. Una lista... ¿Y es responsable faltar a la palabra de ese compromiso? No, yo encabecé una lista en la que me hacía responsable que me acompañaban gente, científicos expertos en cambio climático, sindicalistas, expertos en sanidad pública, de los que me hacía responsable. Concurría, y lo dije muchas veces, concurro con un equipo que es muy bueno, que es mucho mejor que el gobierno de las derechas que tenemos hoy en Madrid. Y ese equipo sigue trabajando. Yo lo voy a acompañar un tiempo asegurando el relevo, pero puedo garantizar que hay equipo, que hay equipo de sobra. Y al mismo tiempo que voy a intentar una cosa que va en beneficio también de todos los madrileños. Los madrileños que sabemos lo que es que nuestra región y nuestra ciudad hayan sido el laboratorio del neoliberalismo, de la desregulación, de las privatizaciones y del salve si quien pueda, sabemos lo importante que es tener gobiernos que empiecen a equilibrar la balanza y compensar los desastres que hace la derecha. Cuando se iba a presentar por Podemos en la Comunidad de Madrid, acabó formando Más Madrid, otra marca, ahora se va a Más País cuando acaba de tomar posesión en la Asamblea, ¿por qué tenemos que confiar en su palabra y en su compromiso? Porque en política y en los partidos, como en las oficinas, como en las empresas, lo más cómodo siempre es quedarse callado. El que se queda callado casi siempre le va muy bien, ¿no? No sabes muy bien lo que piensa, pero siempre está de acuerdo con lo que piensan los jefes. Bueno, se adapta a las cosas, ¿no? Va estando. En política eso es lo normal. Así llegó, por ejemplo, Rajoy a ser presidente del Partido Popular. Hay quien podría pensar que usted está adaptando a las situaciones, ¿no? Ahora me conviene irme a la política nacional porque se ha abierto un hueco. Al revés, soy consciente de que asumo muchos riesgos. Soy consciente de que en política lo más normal, porque es lo que nos han enseñado siempre, es cómo se progresa en un partido político. ¿Cómo se progresa en un partido político? Pues, bueno, en realidad, por encima de las convicciones que tengas, józate, no hagas mucho ruido si estás aquí cómodo. Tienes el escaño ya, ¿no? Se vive bien. Tienes el escaño, no te metas en marjaleos, no te arriesgues. También en política hay una cosa que se llama ambición y mucha gente puede ver a Íñigo Arrejón como una persona ambiciosa que quiere ir a más. Se le queda pequeña a la Comunidad de Madrid y quiere ir al Gobierno Nacional. Se me queda ridícula la situación nacional. Es una situación que me duele y que me parece que hay que tomar cartas en el asunto. En España hay mucha gente que opina y eso está bien, pero las opiniones en general no cambian los países. Hay mucha gente diciendo qué horror, cómo está la situación en España, no nos merecemos estos políticos, ¿por qué este bloqueo? Mira, me da todo vergüenza haciendo humor, haciendo memes. Todo eso está bien, pero yo no doy un paso en política para quedarme mirando o para hacer de comentarista desde la orilla. Pero no le preocupa que el votante piense que Íñigo Arrejón es una persona que no es leal a su propia palabra, que no tiene compromiso con... Creo que al revés. Creo que yo he demostrado que incluso si no siempre sean las situaciones más cómodas para mí, incluso si no son más fáciles, por eso deje mi escaño, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, incluso si no son las más fáciles, defiendo siempre las mismas ideas, siempre las mismas. Que una izquierda que no tiene capacidad de construir mayorías y de ser transversal no es útil para su país, que por delante de los intereses de las siglas están los intereses de nuestro pueblo. Yo llevo diciendo lo mismo desde que entré en política y sobre todo no olvidando que las siglas son instrumentos, pero que la lealtad no es con las siglas, la lealtad primera es con nuestro pueblo. Nosotros les hemos preguntado a nuestros oyentes qué piensan del paso que ha dado Íñigo Arrejón y más países de presentarse a las elecciones del día de noviembre y esto es lo que nos han dicho. Yo creo que realmente la izquierda siempre ha estado rota, no es una novedad. La alegoría de 45 cerebros y un corazón que se encontraron en una fosa yo creo que es muy acertada porque son 45 formas diferentes o mil formas diferentes de entender cómo se deben llegar a unas políticas que yo creo que son comunes. Y lo que más pena me da es que parece cuestión de egos. No salgo votado por los inscritos, me salgo del partido, monto un partido express y lo que más miedo da es que se convierta como ciudadanos al PP en la marca blanca del PSOE. Y lo de que Arrejón ha roto a la izquierda creo que son igual de culpables todos. Pero para mí ha sido una salida porque yo no iba a votar al PSOE, por supuesto, nunca le he votado y tampoco iba a votar a Pablo Iglesias porque Podemos es Pablo Iglesias. Así que por lo menos ahora iba a abstenerme y ahora voy a votar a Pablo Iglesias. Pero ahora mismo, en el momento en el que estamos, yo creo que la iniciativa de Arrejón no tiene ningún sentido porque solo viene a complicar una escena política en la que lo único que deberíamos hacer es intentar sumar fuerzas ante una derecha que viene a atacar muy fuerte y que se está uniendo y que tienen todas las mismas ideas. Pues sabremos si Arrejón viene a dividir la izquierda cuando sepamos el programa que su partido tiene. Para romper la izquierda primero tendría que ser de izquierdas. Eso es lo primero. Me remito a una frase de Juego de Tronos en concreto a una de la Casa Grey y hoy que dice lo que está muerto no puede morir. Entonces, la izquierda murió en el incendio del cine Escala. Lo que queda es un resto residual. No se puede romper algo que ya no existe. En mi opinión, claro. De todos modos tampoco entiendo el bombo y platillo que se le da a un partido que ahora mismo tiene cero representación parlamentaria. Está pasando exactamente lo mismo que cuando salió Vogue. Pues le traslado las preguntas que acaban de surgir en sus comentarios. ¿Son ustedes un partido express, la marca blanca del PSOE, el Ciudadanos de Izquierda? Me hace gracia porque algunas de estas cosas las escuché también cuando nació Podemos en el 2014. Las derechas tienen una segunda oportunidad en España y no las tienen porque sean tres papeletas o dos o cuatro. Las tienen porque los líderes políticos de la izquierda no han podido entenderse. Hay alguien que podría decir al escuchar esto es que el PSOE no es de izquierdas. Bueno, pues entonces si no es de izquierdas no se puede querer gobernar con él. ¿El PSOE es de izquierdas? Yo creo que el votante del PSOE lo es, el Partido Socialista tiene una intención de hacer transformaciones políticas en un sentido de izquierdas siempre que no molesten. Pero eso no siempre es posible porque en política no siempre se puede contentar a todo el mundo. Entonces, creo que el PSOE tiene la intención honesta de hacer transformaciones en beneficio de las grandes mayorías pero su límite es que eso nunca choque con los poderes oligárquicos y no siempre se puede. Yo aspiro a convencer a todo el mundo de que en España tiene que haber un reparto justo de las cargas fiscales pero al que no le convenza pues aspiro a tener la mayoría para legislar y que le convenzan las leyes. ¿Ustedes son de izquierdas? Yo siempre lo he dicho. Yo de tradición familiar, de militancia desde los 14 años tengo en el corazón los ideales de que la libertad y la igualdad solo pueden caminar juntas y que la justicia social es algo que hay que conquistar luchando y peleando. Lo tengo muy claro. Ahora, las declaraciones no bastan para ponerlas en un póster en la habitación. Hay que conseguir construir mayorías con gente que a lo mejor no piensa exactamente igual que nosotros. Digamos, no hace falta una izquierda que se dé golpes en el pecho y repita todas las veces que es de izquierdas o reparta carnes y diga yo lo soy pero le juro que el de al lado no lo es. Lo que hace falta es una izquierda que tenga la capacidad de conectar con las expectativas y las ansiedades de su pueblo tal y como es su pueblo no como a uno le gustaría que fuera en un dibujo así perfecto cuando hace un boceto. ¿Qué gobierno progresista es posible en España? Un gobierno que incluya el PSOE. Ese gobierno colma todas las expectativas de transición ecológica de transformación feminista de justicia social no, no las colma. ¿Eso nos debe impedir avanzar? En mi opinión no. Hay que tener la capacidad de decir mire usted yo quiero llegar hasta dentro yo quiero caminar 200 kilómetros con este compañero de viaje solo puedo caminar 3 kilómetros pues con él haré 3 y al mismo tiempo haré trabajo cultural para convencer a la sociedad española de que se puede caminar hasta los 200 que yo quería. Y si como preguntaban algunos y antes le trasladaba la aparición de más país rompe divide el voto de la izquierda y hace que las derechas ganen ¿ustedes sentiría alguna responsabilidad? Bueno yo creo que las derechas tengan alguna opción es responsabilidad de que hayamos repetido elecciones en esta situación no deberíamos estar y no estamos por ninguna cuestión programática ni que afecte a la vida de la gente no deberíamos estar en esta situación una vez que estamos en esta situación creo que es fundamental una fuerza que tenga la capacidad de sacar a mucha gente de la abstención del desánimo o del hastío y a día de hoy no hay una sola encuesta que no dé una mayoría del bloque progresista es más una mayoría incluso creciente gracias a nuestra irrupción pero es verdad que cuando uno hace una apuesta política tiene que asumir las responsabilidades y esas cuáles son pues decir miren ustedes yo creo que hay mucha gente que está esperando que está ansiosa o que tenía expectativas de una fuerza política que diga primero los intereses del país y después los intereses de las siglas creo que hay mucha gente que lo esperaba vamos a contarnos vamos a ver cuántos somos esta propuesta que nosotros lanzamos en constructivo vamos a ver cuántos somos yo creo que los votos no son de nadie no hay que tener un sentido patrimonial de los votos los votos son de cada elector lo que pasa es que todavía no sabemos qué quieren ustedes hacer sí sí claro que lo saben porque nosotros no hay un programa bueno yo creo que esto todo el mundo puede entenderlo dos cosas sobre el programa y luego sobre lo que nosotros queremos hacer por una parte a una fuerza que se lanza el miércoles pasado es irresponsable yo creo pedirle que tenga un programa acabado nosotros presentaremos un programa pero quiero decir al mismo tiempo que el problema en España no ha sido de programas los programas si no hay acuerdos que los conviertan en leyes son papel mojado podemos presentar todos hacer una competición de literatura ver quién presenta las 500 páginas más abigarradas que si no hay acuerdo son papel mojado y ahora en España no ha habido acuerdo por los programas no ha habido acuerdo en mi opinión por una actitud que es la actitud de premiar las necesidades de partido por encima de las necesidades de la gente pero nosotros no somos nuevos nosotros hemos gobernado el ayuntamiento de Madrid y hemos presentado un programa con el que seguimos haciendo oposición creo que además siendo la alternativa a las derechas en Madrid un programa que en lo fundamental se identifica con otras experiencias verdes y radicalmente democráticas en Europa y en las experiencias a mi juicio como las de Ocasio Cortés o Sanders más interesantes en la política del partido demócrata norteamericano ahora hablamos de esas medidas y del programa más en concreto pero vamos primero con la formación de ese partido que como usted dice se presenta en una semana a las elecciones casi de la noche a la mañana hoy se ha anunciado que Marta Higuera e Inés Avanés serán la número 2 y 3 respectivamente en sus listas ¿ya no le gustan las primarias? Sí van a ser sometidas a primarias que no van a ser todo lo sofisticadas que nos gustaría porque el lunes hay que escribir hay que escribir las listas y por tanto nosotros reconocemos que estamos irrumpiendo en una campaña electoral que no hemos deseado que nunca quisimos y que nos coge organizativamente con dificultades ¿no hubiera sido posible en tiempo presentar unas primarias incluso para su propia candidatura? Sí, sí, sí se va a someter a primarias la gente la va a poder la gente la va a poder votar y lo vamos a tener que ajustar en estos días eso va a pasar la lista final va a ser el resultado de una ratificación en voto por la gente ahora bien no oculto nada no desvelo nada si no digo que o sea si digo que que a nosotros los plazos en los que se concurren estas elecciones pues no nos pillan tan bien como les pillan a los aparatos de los grandes partidos que solo tienen como que darle al repeat y presentar lo mismo que ya presentaron y que en algunos casos nos llevó al bloqueo esto no lo tenían preparado por ejemplo Vox Populi publicó en mayo pasado que ustedes ya tenían contacto con Compromiso y con ECO para ver el salto al nacional se han publicado se han publicado muchísimas cosas eso es cierto no, no, no yo empecé si hubiera habríamos tenido tiempo para muchísimo más de hecho ahora habría un programa ahora ya habría un programa porque habría habido gente que se habría pasado el verano trabajando en un programa y por tanto cuando nos preguntaran pues ahora habría habido el resultado de un trabajo de tres meses durante estos tres meses nosotros lo que hicimos fue esperar y desear que hubiera un gobierno progresista hubo muchas especulaciones con nosotros que yo creo que sobre todo obedecían a que quienes tenían que ponerse de acuerdo se lanzaban como arma arrojadiza el miedo a que nosotros irrumpiéramos en política te va a perjudicar más a ti te va a perjudicar más a ti cuando en realidad tenían una cosa muy sencilla si alguno quería que no irrumpiéramos tenía que poner por delante los intereses de los españoles por encima de los de las siglas y haber acordado un gobierno un gobierno medio pensionista pensionista ahora hablamos de eso como fuera no tienen ustedes nada que ver con el registro del dominio web más país por parte de un ex militante de Podemos en Albacete crítico con iglesias que se produce además justo después de las autonómicas y municipales es que nos lo han preguntado muchísimos oyentes resulta que los medios de comunicación empiezan a especular con la posibilidad de que demos un paso adelante en un género que se empieza a convertir en un género habitual en España que es el género de digamos la especulación bueno por los pozos del café y hay muchos militantes que lo leen y que se ilusionan con ello y uno de ellos registra creo que es una creo que es la página web y luego cuando nosotros damos el paso adelante resulta que nos la cede la prueba de que es un acto individual es que no nos ha pasado lo mismo por ejemplo en las redes o sea nuestro twitter por ejemplo tiene una dirección espantosa es como arroba más país barra baja ESP alguien se cree que alguien elige eso si lo puede elegir con tiempo pues no ¿le han pedido a este señor que él es del dominio? creo que no creo que no han localizado a quien tiene o si lo han localizado no me encargo yo de eso pero si lo han localizado no lo han conseguido alguien se cree que si tienes tiempo para prepararlo eliges arroba más madrid guión bajo ESP parece un envío de mensajería urgente o sea es una cosa es una cosa pero máspaís.es es un buen dominio ese es un buen dominio pero no tiene nada que ver con este señor si si el señor se ilusionó con la idea y resulta que cuando la cosa sale pues el señor la cede pero si hubiera sido una cosa preparada lo tendríamos en muchas más redes o en el programa o en muchas otras cosas yo entiendo las teorías de la conspiración pero las teorías de la conspiración casi siempre es como una respuesta entre perezosa y defensiva que es digamos el encastillamiento y todo es una todo es una conspiración nos fumigan los reptilianos no sé qué no hay teorías en política no hay teorías de la conspiración bueno hay conspiraciones en política constantemente pero las conspiraciones no explican la política la política al final si las fuerzas políticas tienen eco encuentran irrupción o encuentran simpatía no tiene que ver con que el malo del inspector Gachet acaricio un gato y se ría con la risa esta de malvado tiene que ver con que hay ciudadanos de a pie corrientes que dicen pues esto tiene sentido efectivamente yo me iba a quedar en casa o estaba dilusionado y esto tiene sentido vamos a verlo si esto además hay una forma muy fácil de comprobarlo tenemos una semana de perdón un mes de campaña y el 10 de noviembre votamos yo estoy convencido que vamos a tener una irrupción muy importante en el congreso que además va a ser pegamento y ampliación del bloque progresista en España ante su irrupción el presidente en funciones Pedro Sánchez reaccionó con cierta ilusión en la primera entrevista que dio a Antonio Ferreras yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen no sé positivas esperanzadoras tengo que decírselo ¿y a usted le gusta Pedro Sánchez? a mí me parece que no a mí me parece que ha cometido un par de errores graves el primero llevarnos a elecciones la culpa es suya cuando dos nos entienden siempre hay culpas en los dos lados pero tiene más culpa quien tiene más poder y luego además Sánchez vuelve a hacer lo que en mi opinión es un error que es hacer una campaña electoral sin aclarar si quiere buscar un acuerdo progresista o si quiere buscar el voto de estimado Albert o de Pablo Casado y yo creo que eso es una irresponsabilidad como en mi opinión es una responsabilidad de hacer campaña como si fueran a volver las mayorías absolutas las mayorías absolutas no van a volver pero que la política en España se haya vuelto más plural también viene con deberes incorporados está muy bien que el parlamento sea más plural pero eso que exige eso viene con una responsabilidad aparejada que es la necesidad de llegar a acuerdos la flexibilidad y la capacidad y la generosidad ¿usted hubiera puesto como condición el entrar dentro del gobierno como hizo Unidas Podemos y su militancia? no yo no creo que eso sea lo decisivo creo que creo que Izquierda Unida por ejemplo tuvo una posición bastante sensata cuando dijo que lo primero era llegar a un acuerdo de medidas es verdad que un acuerdo de medidas no garantiza necesariamente que esas medidas se cumplan pero ojo tampoco tener dos o tres ministros en un gabinete porque los ministros están sometidos al presidente lo cierto y en esto hay que ser muy honestos es que ningún acuerdo garantiza que se cumpla siempre pero ese riesgo lo tienen que correr las formaciones políticas no trasladárselo a los españoles y decir como no estoy seguro de que el acuerdo funcione volvemos a tirar los dados en política no hay garantías nunca ciertas al 100% y el Partido Socialista pues es como es y llegar a un acuerdo con el Partido Socialista no garantiza en absoluto que se cumpla hay que ser honestos y hay que ser pragmáticos y decir hay que intentar avanzar todo lo que se pueda y en lo que no se pueda pues habrá que pelear y empujar más duro cuando usted estaba en Podemos estaba a favor de entrar en el gobierno eso significa que un gobierno para poner las políticas públicas al servicio de la gente está más garantizado y es más seguro si también tiene representantes del cambio de acuerdo con cómo han votado proporcionalmente los españoles ha cambiado de opinión al cambiar de partido o es más cómodo para usted que está afuera y no ha tenido que estar en la negociación decir lo que nos está diciendo ahora no cuando estoy en formaciones políticas y soy portavoz de una formación política defiendo la línea colectiva y yo creo que durante este proceso de negociaciones se estuvo a punto de llegar a un gobierno de coalición me hubiera gustado que se llegara no entendí que el partido socialista ofreciera una propuesta que era buena en julio y que era como un yogur era buena en julio y tres semanas después en agosto de repente ya caducaba y entre la opción de volver a elecciones y la opción de desbloquear llegando a un acuerdo programático e intentarlo después yo habría preferido la opción de desbloquear no veo cuál es el problema para un gobierno de coalición creo que en muchos sitios se dan y que en España también se podría haber dado de hecho parece que estuvimos muy cerca parece que la única diferencia para un gobierno de coalición fueron las políticas activas de empleo estuvimos a esto y sin embargo no se alcanzó no sé por qué me parece normal que haya gobiernos de coalición ahora bien por encima de quien está en el gobierno es importante que hace ese gobierno y hay alguien que me pueda decir es que si no hay ministros no se garantiza que ese gobierno cumpla lo que se quiera los gobiernos no funcionan así un ministro es alguien que está subordinado al presidente del gobierno y por tanto un gobierno de coalición es siempre un pequeño lo voy a decir de forma un poco más suave es un baile es una especie de tira y afloja en el que cada formación política intenta empujar en un sentido y en el otro pero eso también se hace en el parlamento y creo que si el partido socialista no entiende que la política en España exige colaboración entre fuerzas progresistas pues a lo mejor lo tiene que entender en el parlamento yo no descarto que en España se pueda producir un gobierno de coalición me gustaría y no descarto nuestra posición sobre ello no es una posición maximalista es lo primero para acordar un gobierno no tiene que ver con nuestra silla en el gobierno lo primero para acordar un gobierno tiene que ver con las medidas que se aprueben pues hablemos de esas opciones si la realidad que sale de las urnas el 10 de noviembre fuera que el PSOE suma con Ciudadanos y se niega a pactar con Unidas Podemos por el fracaso de la anterior negociación ustedes le darían la investidura a un pacto Sánchez-Rivera para desbloquear la situación yo creo que eso sería un error y creo que no debería contar con nuestro apoyo pero ustedes han venido aquí a desbloquear sí pero yo creo que es que bueno en primer lugar todas las encuestas todas dicen que hay mayoría progresista todas es posible que uno pueda ponerse a hacer futuribles pero es que no lo creo pero el PSOE puede negarse a pactar con parte de ese bloque progresista fíjate que ni siquiera le va a dar yo creo que Ciudadanos pongamos esa realidad tenemos que ponernos en esa situación saber si usted le va a dar los votos de más país al PSOE para formar un gobierno con Ciudadanos no nosotros no queremos que se conforme un gobierno con Ciudadanos porque Albert Rivera ha elegido competir por radicalismo de derechas entonces si volvemos otra vez al bloqueo con el señor Abascal es que va a haber una opción progresista todas las encuestas lo dicen está bien la hipótesis que me planteas pero es un poco odisea en el espacio por el contrario todas las hemos visto muchas odiseas en el espacio estamos viendo a Vox en los gobiernos de este país es verdad que demasiadas pero todas las encuestas marcan que hay mayoría progresista como la que hubo el 28 de abril yo solo quiero saber si eso va a ser una línea infranqueable ustedes nunca facilitarán un gobierno en el que Rivera esté con el PSOE nosotros creemos que eso es un error y si el PSOE elige ese camino no debería contar con nosotros ¿y qué condiciones le pondrán al PSOE para darle sus votos? bueno yo creo que en nuestro país tenemos al menos tres grandes retos que resquebrajan la confianza en el futuro que hacen que los españoles miran hacia el futuro con miedo en primer lugar somos un país en el que cada semana tenemos una noticia de asesinatos de mujeres de violaciones de mujeres o de violencia contra las mujeres y esas noticias no pueden hacernos rasgarnos las vestiduras porque eso en realidad sirve para poco esas noticias necesitan de recursos de medidas y de políticas públicas decididas que se llaman feministas y que no entiendo que haya gente a la que le cueste llamarlas por su nombre es una emergencia nacional a la que nos deberíamos ocupar como la primera cosa si se estuvieran de hecho ha pasado y estaba era terrible que pasara pero cuando en España se asesinaba a políticos este era un tema de primer orden en todas las portadas y cuando se asesina a mujeres parece que es una cosa que sale solo en las crónicas de sucesos debería ser el primer reto el segundo reto para asegurar que en España podemos tener un proyecto de futuro sin mirar al mañana con miedo es que en España se ha roto el contrato social y por tanto hoy tener un trabajo no te garantiza la vida y perdemos más tiempo en la angustia permanente en la falta de horas o en tener que ser una especie de empresario de ti mismo para ver si sales a flote en España hay que recuperar un estado del bienestar verde que garantice que la mayoría de la gente la clase trabajadora la clase media pueden vivir dignamente que tampoco se está pidiendo la luna y la tercera la expresaron el otro día miles de jóvenes en todo el planeta y también aquí en Madrid el cambio climático no admite dilaciones y es una oportunidad como ya sabemos sí o sí que no hay planeta B y que hay que emprender una transición ecológica la podemos utilizar como palanca para generar empleo verde no entiendo por ejemplo que en nuestro país hayamos rescatado a la banca con dinero público y luego no tengamos no le impongamos a los bancos la obligación de que financien el autoconsumo fotovoltaico para empresas y para particulares la sustitución de flotas de coches de coches convencionales por coches eléctricos o la posibilidad de emprender ambiciosos programas de rehabilitación energética para que las viviendas consuman menos no sé por qué todo el crédito que los bancos pueden dar gracias a que lo rescatamos solo se tiene que ir a la economía financiera especulativa y no se puede ir a la economía verde que es claramente la que más empleo sostenible puede generar Déjeme ser un poco más concreto Unidas Podemos ha sido muy claro en las condiciones al Partido Socialista de hecho usted subrayaba y defendía muchas de estas condiciones cuando formaba parte de ese partido derogación de la ley Mordaza y la reforma laboral blindaje de las pensiones revertir los recortes en sanidad la ley de vivienda de la PA y el control de los precios del alquiler cierre de los CIES o devolución del préstamo del rescate a la banca ¿Firmaría esas condiciones usted? Sí pero es que en mi opinión el acuerdo de gobierno no se frustró por esas condiciones como no se frustró por cierto por el mamotreto este de 370 medidas del Partido Socialista que presentó en esto es muy importante que seamos muy claros el conjunto de medidas que todos pongamos encima de la mesa solo se convierten en mejoras para los españoles si tenemos la capacidad y el pragmatismo de firmar un gobierno y de que se conviertan en leyes o en políticas públicas si no pueden ser hermosas obras de literatura Claro pero bueno yo estoy hablando de medidas que dan lugar a leyes por ejemplo la ley de vivienda de la pava el control de los precios del alquiler o la derogación de leyes y reformas que existen usted firmaría aquí ahora en este momento esa derogación de la ley Mordaza y la reforma laboral por ejemplo se lo pondrán como condición al PSOE para darle sus votos claro yo creo que la derogación de la ley Mordaza lo ha dicho no sé cómo decirte hasta Amnistía Internacional hasta Amnistía Internacional ha dicho que es un ataque a los derechos y libertades que se conquistaron en parte en la lucha contra la dictadura y después en las luchas por la ampliación democrática es una barbaridad del Partido Popular que solo sigue vigente por la incapacidad de que hayamos desbloqueado nuestro país quiero decir la gente que hoy sale a manifestarse y que tiene el riesgo de que le pongan unas multas astronómicas por lo que dice o por a quien hace fotos tiene que saber que eso sigue vigente porque no hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y con respecto a la reforma laboral la posición la posición que hemos defendido siempre es muy clara vamos a ver en España es falso que la manera de crear empleo sea abaratando el despido eso es mentira eso es mentira la manera de generar empleo en España es apostando por diversificar nuestro tejido productivo y diversificar nuestro tejido productivo no es peleando por abaratar costes no vamos a poder competir con China en tener salarios más bajos podemos competir en la economía verde en la economía del conocimiento y para eso hace falta también un plan estatal de inversiones que se coaligue con la inversión privada y que genere empleo de mayor calidad no es verdad que los recortes generen empleo lo que hacen es que reparten miseria lo han dicho todas las organizaciones sindicales de defensa de los trabajadores y lo que hace falta es que las organizaciones políticas tengamos el pragmatismo y el coraje como para dar pasos en ese sentido las reformas laborales la del PP y la anterior del Partido Socialista son un error y hay que revertirlas pues hablemos estuve en toda la huela general que lucharon contra esa reforma pues hablemos cuestiones prácticas déjeme que concretemos algunas medidas ¿está usted a favor de un referéndum para Cataluña? siempre me he expresado con mucha claridad al respecto creo que hace falta un acuerdo entre los catalanes y ese acuerdo tiene que refrendarse en las urnas sí ¿aplicaría el 155? no es un error y además más que hay un uso irresponsable y terrible del 155 como si fuera una cosa el bálsame que vale para todo de repente hay una manifestación en la que hay dos incidentes y se dice 155 pero si para eso ya hay código penal si alguien lo quiere aplicar el 155 no va a resolver un problema de afecto y de convivencia entre los pueblos en España ¿dejaría de apoyar a Pedro Sánchez si aplica el 155? no yo no le apoyaría en el 155 creo que es un error creo que además el Partido Socialista se equivoca entrando en esa competición de una puja al alza a ver quién es más bruto con Cataluña creo que eso aleja más a Cataluña de España pero al mismo tiempo no poder avanzar en un tema no debería hacer que no pudiéramos avanzar en el resto es decir si podemos avanzar en lucha contra el cambio climático o en combate contra la violencia machista allí donde podemos avanzar avanzaremos y en las medidas en las que Pedro Sánchez resulta que lo que prefiera sea escorarse más a la idea de país que tiene Alves Rivera que es irse a montar el pollo a Vic a Vallecas o al Orgullo Gay pues ahí nosotros no vamos a estar pero sí que le darían un gobierno un gobierno que contribuya a desbloquear la situación por ejemplo para combatir el cambio climático o por ejemplo para revertir la reforma laboral es bueno y las medidas en un carácter exclusivamente represivo pues no son las que nosotros queremos hacer lo de Cataluña ya no le queda lejos ahí lo que dije si a mí quienes me conocen saben que no es que me quede lejos sino que no es que no me quede lejos sino que siempre lo ha tenido muy cerca y muy presente en lo emocional y en lo político lo que estaba diciendo supongo que ahora hace fortuna el periodismo este como de frasecitas y de zascas lo que estaba diciendo en realidad bueno yo simplemente recuerdo no 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 lo estoy diciendo por ti he escrito he dicho y he pronunciado muchas cosas sobre Cataluña que es verdad que caben menos en un tuit y que son más largas lo que estaba en realidad diciendo es que era el viernes de cierre de campaña y que yo estaba centrado en la campaña electoral que me ocupaba pero puedo entender fíjate puedo entender que eso haya dolido haya dolido a gente y si es así no tengo ningún problema en pedir disculpas lo entiendo entiendo que con la situación difícil y dolorosa que se vive pues a mucha gente le haya podido ofender y si es así pido disculpas a una parte de la izquierda también le duele la operación Chan Martín usted está a favor de esa operación promovida por Manuela Carmena y por Podemos cuando tenía concejales también la política también es la gestión de la correlación de fuerzas creo que el proyecto de Madrid Nuevo Norte era un proyecto que mejoraba en la medida en que se tuvo fuerzas para mejorarlo el gran diseño digamos de pelotazo urbanístico del Partido Popular lo mejoraba en el sentido de dotaciones públicas de transportes de vivienda pública sin hacer que eso fuera una panacea Movimientos vecinales y ecologistas siguen diciendo que sí una barbaridad de proyecto que sigue especulando con el suelo y que se lo sigue entregando a la banca los fondos de inversión de siempre lo respeto por supuesto si además el objetivo de los movimientos sociales siempre es digamos apretar a las formaciones políticas y hacerlas ir más allá y ponerlas en dificultades usted da prueba en Madrid Norte yo creo que era mejor proyecto que el proyecto que íbamos a heredar del Partido Popular y que ahora lo va a gestionar Almeida y por tanto será mucho peor pero la respuesta es sí ¿no? Operación Chan Martín sí no la respuesta es entre el proyecto del PP y la nada había que elegir podría ser la nada no podríamos empezar un proyecto nuevo diferente mucho más vecinal y ecológico de hecho lo era de hecho lo era yo creo que no era una panacea honestamente pero respeto la decisión de los compañeros del ayuntamiento y creo que era mejor que el proyecto que iba a desarrollar Botella y era claramente mejor que el que ahora va a desarrollar Almeida por eso dijimos que era muy importante que si alguien quisiera que Manuela Carmena fuera alcaldesa se concentraran los votos en Manuela Carmena en la anterior legislatura se aumentó el salario mínimo gracias al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ¿usted lo aumentaría aún más? es que yo creo que los aumentos de salario y esto no entiendo por qué cuesta tanto entenderlo en la discusión económica en España los aumentos de salario sobre todo del mínimo se van inmediatamente al consumo y por tanto digamos el aumento de renta de los sectores más pudientes se puede ir a muchas cosas se puede ir de España se puede quedar en el ahorro los sectores más humildes cada incremento de renta que se experimenta en un hogar obrero en España se va inmediatamente al consumo porque por desgracia no tienen capacidad de ahorro ¿qué significa que se vaya al consumo? significa que la peluquería donde tenían dos personas pueden contratar un tercero significa que en el taller donde tenían a tres chavales que los tenían a lo mejor a tiempo parcial de repente los pueden hacer fijos lo que pasa es que tenemos un problema el otro día lo he podido hablar con los líderes sindicales y tenemos un problema que hay que decirlo muy claro los aumentos de salario mínimo por sí solos no suben el salario medio en España porque las reformas laborales permiten que muchas empresas se descuelguen de la negociación colectiva o por ejemplo que externalicen y digan yo ahora los nuevos que voy a contratar no van a ser de planta y fijos no, no los voy a contratar con una empresa de servicios de estas multiservicios que tienen un convenio propio o que no tienen convenio y por tanto que tienen otro salario es decir está bien esos aumentos son fundamentales y además solo sobre esos podemos sostener un aumento de la demanda interna pero tienen que ir acompañados con la recuperación del derecho a la negociación colectiva y a la organización sindical porque si no las empresas se descuelgan y te dicen tú aprueba lo que quieras en el congreso que yo aquí no, si es que te tengo en prácticas Hablando de negociación sindical usted ha presentado su candidatura en la sede de UGT se le ha visto en la celebración del 130 aniversario de ese sindicato Paco Álvarez su secretario general ha hablado de usted como una perdón Pepe Álvarez ha hablado de usted como un candidato que aporta frescura es una manera de acercarse a este sindicato es su favorito dentro de las fuerzas sindicales por tradición familiar mi padre ha sido toda la vida militante de comisiones obreras y por tradición familiar pues cuando sabes esto típico que vas a las manis sindicales bueno, no sé si es tan típico pero a mí me pasaba siempre que te llevan de pequeñito y que vas al 1 de mayo y que no sé qué por tradición sindical cuando tenías que coger una banderita no por nada sino porque era la que lleva mi padre pues llevabas la bandera de las comisiones obreras no, tengo muy buena relación con Pepe Álvarez tengo muy buena relación con Unai Sordo el secretario general de comisiones obreras y al margen de la elección que cada uno haga con los sindicatos creo que hoy en España hace falta una defensa de los sindicatos no de las ojo, no digo solo de las siglas digo de la organización sindical todo el mundo tiene que ser consciente que cuando la derecha carga contra los sindicatos no carga solo contra estos carga contra el derecho a tener organización sindical porque si los trabajadores no tienen organización sindical están más débiles y cuando están más débiles tienen que aceptar cualquier cosa si no fuera hace poco se acaba de cumplir se acaban de cumplir creo que es el centenario centenario no no, no, fue en el 10 o en el 9 de la huelga canadiense en Barcelona que es la que nos por cierto la huelga de la CNT que es la que nos hace ganar las 8 horas en España por primera vez todo el mundo tiene que recordar que si no es por la organización sindical esta cosa que se ha puesto ahora muy de moda de no, yo es que soy muy mío yo voy a lo mío soy muy libre ir a lo tuyo significa que eres más débil cuando vamos a lo nuestro y vamos juntos resulta que se arrancan conquistas que hoy empezamos a volver a perder tengo una magnífica relación con UGT tengo una magnífica relación con Pepe Álvarez pero también con comisiones y también por ejemplo te he estado en reuniones con la CGT y con representantes de Soler y Obrera en el Metro de Madrid una pregunta que nos han repetido reiteradamente en redes cuando anunciamos esta entrevista que querían que usted aclarase ¿está a favor más país de la gestación subrogada en algún supuesto? ese es un debate complicado pero para mí hay una prioridad a la hora de abordar el debate que es que los niños no son mercancías y los cuerpos de las mujeres no son fábricas y por tanto puede que haya un 0,001% de casos de altruismo en el que alguien puede ser usted defendió eso en una entrevista de la cadena SER en el año 2017 había un debate muy potente entre el feminismo en Podemos que era un debate muy complicado y reconozco que cuando pedí argumentario me dijeron di que es un debate muy complicado mi posición sobre eso en realidad cuanto más lo he ido pensando y cuanto más gente ha ido hablando ha ido evolucionando en un sentido si por una parte hay un 0,001% de casos y por la otra parte hay una abrumadora mayoría de casos en los que eso sirve para que mujeres pobres sirvan como parideros o como mercancía me preocupa más lo segundo y por tanto creo que mi prioridad a la hora de legislar eso tiene que ser nítidamente la no mercantilización que el cuerpo de las mujeres no es una fábrica en ningún supuesto tampoco en el altruista estas personas que dicen yo cedo a un familiar a veces mi cuerpo para tendría que bajar al detalle pero si hay un 0,01% de los casos por un lado y por el otro lado hay un 99,9% creo que la legislación tiene que mirar a la mayoría de los casos prioridad política a la hora de legislar eso el cuerpo de las mujeres no es una fábrica y las mujeres no son mercancía pues mire para terminar un caso práctico de legislación que queríamos aportar al programa porque creo que además le interesará a usted que ha defendido a las clases más desfavorecidas en su discurso hagamos algo de política práctica déjeme preguntarle por uno de los problemas a los que podría enfrentarse si entrasen el gobierno de su país recientemente en Twitter Ludópata Rehabilitado dedicaba este rapapelo a las casas de apuestas y algunos famosos que se habían prestado a hacerles publicidad te venden el diablo como un ramo de flores publicidad abusiva dedicada a los menores no puede ser tan malo si lo anuncian jugadores Arcano estaban contra y compraron sus valores vendí mi vida al azar dejando mi mundo roto apostar mi día a día las cuotas eran mi foco para comprar la gasolina tuve que... el rapero Arcano por ejemplo fue uno de los que pidió disculpas por no haber sido consciente del problema que se esconde detrás de las casas de apuestas como codere que proliferan en nuestras ciudades y hacen estragos en los barrios más humildes el pasado mayo Madrid aprobó un decreto para regular la actividad de juego y fijó una distancia mínima de 100 metros entre los locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria para reforzar la protección de los menores las regulaciones autonómicas también están limitando la acumulación de locales y se prevén sanciones de hasta 9.000 euros para quienes dejen entrar a menores incluso la suspensión de la actividad pero estas medidas no convencen a las organizaciones que forman apuesta por tu barrio han convocado una manifestación para este domingo 6 de octubre a las 12 en cuatro caminos la zona de Madrid con más concentración de casas de apuestas Adrián Belair es uno de los portavoces Adrián crudos días hola buenos días ¿por qué nos convencen las nuevas medidas contra las casas de apuestas? bueno nos parecen que son de broma en el sentido de que no son para nada eficaces son propuestas que están vistiendo como una especie de progresismo y para intentar un poco incluso desactivarnos pero son medidas que están lejos de resolver el problema principal que es acabar con todas las casas de apuestas con todos los locales con todas las casas de apuestas online ¿ustedes piden la supresión absoluta? sí eso es desde la plataforma creemos que 20 casas de apuestas en un barrio es un problema muy grande y preocupante pero una casa de apuestas también en muchísima menor medida pero también es un gran problema ellos se lucran la clase obrera se arruina es el lema de esta manifestación ¿qué medidas piden? la supresión es la medida única y absoluta sí o sea bueno hay que entender que somos muchos actualmente somos 124 colectivos adheridos a la manifestación y que representan a la plataforma y digamos que pues bueno siempre es complicado trazar muchas líneas porque hay muchas direcciones políticas y nosotros digamos digamos que el fundamento de la plataforma es ese el que nos une a todo es acabar con las casas de apuestas ¿estáis en contacto con algún partido político? no de hecho bueno el único partido político institucional que está en la plataforma es Podemos a pesar de lo cual consideramos que su propuesta política de abrir a partir de la noche es también una broma y bueno al PSOE tanto bueno a su parte el partido como a Juventud Socialista es el reto de la organización y de la manifestación por considerarles cómplices del problema señor señor Errejón usted ¿qué medidas propondría para esta lacra para este problema gravísimo cada vez más extendido sobre todo en las clases más populares? creo que el gobierno de la comunidad de Madrid y de las derechas no empezó a tomar medidas hasta que empezó a haber movilización social en contra y por tanto hay que reconocer que las medidas que toma son insuficientes pero nunca las habría tomado de no ser por la organización en los barrios de la cual nos hicimos eco y un diputado que ahora es de Más Madrid Emilio Delgado hizo mucho trabajo llevando esto digamos a la asamblea de Madrid y con propuestas hay muchas cosas muy concretas y muy sangrantes como la prohibición de que están abriendo casas de apuestas al lado de centros que tratan la ludopatía o al lado de institutos como la obligación de la regulación de horarios pero luego hay que dejar de dar licencias hay que dejar de dar licencias y hay que trabajar ¿y suprimir algunas de las que se han dado? suprimir licencias es jurídicamente complicado es decir que un gobierno puede tener tomar la decisión y te lo pueden tumbar en los tribunales claro porque hay muchas que están a mucho menos de 100 metros si 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 no no yo creo que hay que caminar hacia que desaparezcan pero no solo por una razón moral es que económicamente generan poco empleo y de mala calidad destruyen sobre todo a los sectores más precarizados de la juventud en los barrios y arrasan y esto es muy importante que la gente lo sepa con el pequeño comercio que hay alrededor los bares los restaurantes no pueden aguantar la competencia porque en realidad tiran los precios porque no ganan con el sándwich mixto que te dan o con el quinto de cerveza que te dan sino que ganan con que la gente se pase allí muchas horas yo creo que hay que caminar hacia eliminarlas creo que hay un importante político ex ministro del partido popular que cuando dejó de ser ministro acabó en un consejo de administración o de asesor de las casas de apuestas hay que caminar hacia que desaparezcan jurídicamente hay algunas cosas que pueden ser difíciles de hacer es decir que las puede aprobar un gobierno y te lo pueden tirar los tribunales pero creo que un gobierno valiente tiene que ir dando pasos y tiene que ir avanzando hacia irlas suprimiendo si quieres decirle algo a Errejón en este momento que lo tienes aquí bueno es complicado porque más Madrid bueno más país se fija en cuestiones más de legalidad que de legitimidad por eso nos preocupa pero bueno es eso es que nosotros no nos movemos en amplio en el ámbito de la legalidad o no legalidad nos movemos en el ámbito de la legitimidad o no legitimidad consideramos que nuestros barrios o sea tenemos la legitimidad suficiente de los vecinos como para exigir la eliminación total de las caras de apuestas más allá de cuestiones jurídicas porque con un decreto simplemente con un decreto que acabe con todas las caras de apuestas no hay más es que no se podría hacer eso yo estoy de acuerdo con la parte de la legitimidad a la hora de exigirlo como nosotros somos una formación política nos fijamos en si eso luego puede ser efectivo puede ser totalmente legítimo reivindicarlo hacer una modificación legislativa y que luego los tribunales lo paralicen y por tanto siendo muy legítimo podríamos no conseguirlo en la práctica pero es que los movimientos y las formaciones políticas no tenemos las mismas las mismas lógicas y está bien que así sea está bien que los movimientos se guíen por lo legítimo y está bien que nosotros nos preocupemos la legalidad también se puede cambiar y para eso están los políticos claro claro se puede cambiar pero tiene pero obedece una correlación de fuerzas y hay cosas por ejemplo que se quieren hacer mira lo que lleva el gobierno del PSOE para sacar a Franco del Valle de los caídos porque los tribunales no sabían si le decían que sí o que no y eso no es un problema de legitimidad para mí es ampliamente legítimo no solo sacarle sino acabar con un monumento pero si hablamos de la correlación de fuerzas siempre van a ser más fuertes los de más arriba los que más dinero tienen los que mejor posición tienen las élites por eso es muy necesario que haya movimientos sociales que amplíen hombre permítanme que como aspiro a que haya un gobierno en España me preocupe por cuál es el camino concreto por el que eso se hace cuál es la ley concreta por la que eso se hace está bien que tengamos papeles diferentes los movimientos no tienen que pensar como las fuerzas políticas y las fuerzas políticas se tienen que preocupar de cómo eso impacta en el Estado Adrián Belaire portavoz de Apuesta por tu Barrio nos vemos el domingo 6 a las 12 de la mañana en Cuatro Caminos en esa manifestación muchísimas gracias a ti muchas gracias bueno vamos a ir terminando esta larga entrevista ¿es posible el pacto de más país con el Pablo Iglesias que dice esto de Íñigo Reconi? en este país el poder solo respeta las instituciones si la gente vota a las opciones del poder si la gente vota otra cosa se empiezan a articular mecanismos policiales y mediáticos para que la gente en las siguientes elecciones voten bien y entonces aparecen candidatos moderados y entonces aparecen pruebas de financiación ilegal entonces Venezuela se convierte en un objeto de política española absolutamente determinante en los medios de comunicación ¿es usted el candidato moderado que gusta el sistema? eso decían de Podemos al principio cuando nació bueno de Podemos no decían que era moderado decían que era muy radical no no yo me acuerdo que cuando nacimos había fuerzas políticas que ahora están en Podemos que decían eso vamos a cometer un error si dedicamos toda esta campaña a los reproches y a estar como enfadados con el de al lado porque nos vamos a necesitar todos el día 11 de noviembre no por nosotros y ahí hay que sacar a la política española de la infantilización de quien se lleva bien de quien es colega de hace cuanto hablaste no por nosotros sino porque para que mañana los locales de apuestas tengan la obligación de tener ventanas o para que mañana los locales de apuestas tengan que estar a 500 metros de un instituto para que no se renueven licencias digo por poner el ejemplo del último que estamos hablando para que eso suceda es fundamental que el 11 de noviembre tengamos la capacidad de llegar a acuerdos ¿usted se puede sentar en una mesa con Pablo Iglesias el 11 de noviembre para formar un gobierno? vamos faltaría más ¿hablan habitualmente? no, no con la obviamente no te va a sorprender si te digo que no con la cotidianidad de antes y que la relación es diferente pero hay una cosa que es mucho más importante o sea la política española no puede ser digamos la telenovela de los políticos la política no puede ir sobre los políticos o sobre los partidos tiene que ir eso y sé que hacéis el esfuerzo tiene que ir sobre sobre la regulación de las casas de apuestas tiene que ir sobre que en España hay que limitar el número de vuelos domésticos para sustituirlos por tren cuando podamos para contaminar la política tiene que ir de eso y para que se hable de eso es necesario hablar menos de nosotros mismos eso no significa que no faltaría más los periodistas no nos preguntéis lo que queramos pero yo quiero hacer un esfuerzo durante esta campaña para que la política no vaya de nosotros que de nosotros ya se habla mucho ¿y qué medidas diferencian a Unidas Podemos y a Más País? ¿por qué votarles a ustedes y no votar a un partido que prácticamente dice lo mismo? porque yo creo que la urgencia de los problemas que tenemos en España amerita que se ponga por delante el objetivo político al objetivo de las siglas y el objetivo político es que se conforme un gobierno ¿y Unidas Podemos ha puesto por delante sus siglas de la formación de un gobierno? creo que ninguno de quienes han tenido que negociar un gobierno ha estado a la altura y eso es muy fácil constatable por eso vamos a elecciones y a estas elecciones no deberíamos ir el mayor regalo que se le puede hacer a la derecha es dejarle una segunda oportunidad cuando los españoles ya votaron bien votaron bien y solo pidieron a cambio que los líderes políticos hagan una cosa que todo el mundo hace en su vida cotidiana que es llegar a acuerdos con el otro aunque no sea lo que más ilusión te haga del mundo ¿y por qué votarles a ustedes y no directamente al PSOE si sus votos van a ir para la formación de gobierno de Pedro Sánchez? porque no tenemos la certeza de hacia dónde quiere gobernar Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez podría tener la tentación de pedirle el voto o la abstención a Rivera va a Casado a Casado a Rivera que tanto monta monta tanto y porque el límite de la voluntad de transformación del partido socialista es no molestar nunca a los privilegiados y yo no vengo a la política a molestar a nadie pero si en algún momento hay que elegir por ejemplo si en el caso de las casas de apuestas hay que elegir entre la juventud de los barrios que estén precarios de los barrios populares de Madrid o de tantas otras ciudades y el lobby de las casas de apuestas si hay que elegir pues yo tengo clara mi elección y yo creo que a veces el límite del partido socialista es querer transformar sin molestar nunca a los de arriba yo no quiero molestar a nadie pero cuando haya que elegir tengo claro mis lealtades ¿Usted le quitará el sueño a Pedro Sánchez? ¿Cómo se lo quita Unidas Podemos? El otro día salió Simancas a decir que nosotros éramos más barullo y que éramos una opción terrible y que no sé qué es posible que el partido socialista se vaya moviendo no quiero quitarle el sueño a nadie pero quiero garantizar que hay un gobierno al servicio en primer lugar de los de abajo y si está de acuerdo con eso nos podremos entender y si no pues a lo mejor duerme menos horas ¿Y a quién le va a quitar usted más votos a Unidas Podemos o al PSOE? No lo sé no le voy a quitar votos a nadie porque los votos no son de nadie pero a la abstención en primer lugar a mucha gente progresista que dice esto es un espectáculo de verdad voy a tener que volver a ir a votar o con la nariz tapada o quedarme en casa o dudar si al final me da suficientemente miedo Vox como para ir a votar bueno pues a toda esa gente le decimos que tiene una opción nueva para que las cosas no sean igual el algoritmo para mí o la adecuación es muy sencilla si todo sigue igual que desde el 28 de abril hasta la convocatoria corremos el riesgo de que vayamos a terceras hasta que gane la derecha y por tanto hay que introducir un elemento nuevo y una última ¿cómo se financia más país un partido tan pequeño que se quiere presentar a unas elecciones tan grandes? pues como siempre como he hecho yo todas las campañas que he hecho hasta ahora con crowdfunding con un poco de chapuza con un poquito de ingenio y con un poquito de y con un poquito de pues de salero en realidad pues no será la primera campaña con muy poca financiación que he hecho nos financiaremos con tanto más peso o ayuda de la gente pues cuanto más calor ciudadano cuanto más calor popular recibamos pero no es la primera como todas las que he hecho microcréditos aportaciones e ingenio ¿qué resultado piensa que van a tener? no me arriesgo a decirte están saliendo muchas encuestas todas nos dan una entrada con mucha fuerza lo más importante para mí es que la progresión nos va dando de subida creo que vamos a tener un muy buen resultado y eso no es lo más importante vamos a tener un gran resultado como más país que va a tener un gran grupo parlamentario y lo más importante es que va a haber mayoría progresista y espero y a eso vamos un gobierno progresista ya anticipo que ese gobierno progresista no será el gobierno que colme todas nuestras expectativas de cambio pero también anticipo que la posibilidad de avanzar hoy o que mis sueños vayan muy lejos para pasado mañana no va a frustrar la posibilidad de avanzar hoy Inigo Arejón candidato de más país a la presidencia del gobierno muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros a la presidencia del gobierno